¿Qué tal amigos? No sé si vieron por ahí en los memes, en las redes sociales, sobre el pino más alto de Latinoamérica, que está en San Luis Potosí. Bueno, pues hoy, ¿qué creen amigos? Yo me vine personalmente a visitarlo. Ahí está amigos, andamos aquí en San Luis Potosí. Quisimos venir personalmente porque ya por ahí se rumoraba que se había caído, que no sé qué, que no había aguantado nada. Pero no, ahí está, este, bien, bien firme. Está prendido. Así es que les dejo las imágenes amigos. Me di, me di el gusto de venir a personalmente aquí a visitarlo. Así es que se los quería compartir. Aquí lo tienen amigos. Está, está enorme, realmente es, es altísimo. Está, no sé cuántos metros tendrá, pero está muy alto. Sí, por ahí vi que había dicho que, que habían dicho que se había caído y no sé qué, pero no, estamos aquí enfrente del pino más alto de Latinoamérica. Así es que aquí se los presento para que vean que no se ha caído, que está funcionando al 100, aquí en San Luis Potosí. Así es que se ha caído y no se ha caído.